El amor que dice una prestigiosa neurocientífica que solo dura 15 meses. ¿Solo 15 meses? Y hay parejas que llevan toda la vida y cuando se acerca uno con el micrófono yo sigo enamorada igual, yo sigo enamorada igual. ¿Por qué 15 meses y no más? ¿O menos? Pues porque el fechazo está relacionado con eso, con una cosa que se llama la noradrelina. Que nadie sabe lo que es, pero en algún momento nos afecta y nos enamoramos. Nos volvemos locos y nos excitamos. Que es lo que cada tarde pasa cuando ves uno andaluz directo, que nos excitamos. Bueno, unos más y otros menos. Vean, es lo que pasa. Un estudio revela que el amor es una droga que solo dura 15 meses. Eso es mentira. Pues no lo sé, yo creo que no. ¿Solo 15? Pues yo debo estar súper drogado, ¿eh? Porque a mí me dura más que eso. 65 años llevo con mi marido. ¿Y a usted no se le ha ido el amor? No, lo quiero a perder. Nos conocimos con y medio y llevamos ya, pues va a ser dos años el día 9 de junio. ¿Cuánto tiempo lleva enamorado? 9 años. O sea, que lo de los 15... Con la misma. Que lo de los 15 meses... Eso es para mí olvidado. Yo llevo con el 9, o sea que te diría que no. Llevo ya 30 y tantos con la misma mujer, así que ahora no me pregunto los 30 y tantos exactos, no me acuerdo. Eso ya va a ser demasiado, deben ser los efectos de la droga. En mi caso llevamos 35 años juntos, 27 casados. Para mí toda la vida. Ahora si es un amor ahí chapucerillo, como que... Eso dura dos minutos. Eso dura 10 minutos. Pues yo llevo un amor de 5 años. Pero el amor de verdad, el que dura, el de la pasión, el del fuego... A ver, los primeros meses son los más intensos. Pero bueno, que la llama está ahí todavía. El estudio revela que para cuidar el amor hay que mantener conversaciones. Semanalmente una segura. Por supuesto que hay que tenerla, el amor es así. No somos muy habladores, pero bueno, sí. Trabajo en casa muchos días, así que estoy todo el día con ella. Dale que te pego. Bueno, y actividades. Bueno, eso, tío. Dale que te pego sin lengua, o sea, hablando todo el día. De todo un poco. Compartir actividades. Hombre, nosotros vamos siempre juntos, las cosas como son. Por trabajo hacemos poca, pero se intenta, sí. Se intenta. Andamos, ahora paseamos, luego por la tarde nos ponemos chandas, damos una vueltecita. Cambiar la rutina. Mira, llevamos unos meses nadando juntos. Vamos a la piscinita, echamos una hora largo arriba, largo abajo. Y después ya te quedas lo que tú digas, mi amor. Pues vamos a nadar, andamos mucho, todos los días hacemos, pues, cinco o seis kilómetros, todos los días andando. Y compartir el sentido del humor. Por supuesto. ¿No lo estás viendo? ¿Quieres más pruebas? Sí, es verdad. El sentido del humor es muy importante. Tienes que coincidir en muchísimas cosas para que esto dure. Si no, nada. Buah, eso, ¿cómo no? Eso es importante. Vamos, digo yo. Hay que reírse, ¿no? Sí, sí, si no, yo muermo no quiero. Por cierto, ¿qué opinarán mis compañeros? ¿Quince meses el hoy? Para mí es que son, perdón. Quince meses. ¿Y eso por qué? Porque viene con una fecha de consumo preferente. Que hay quien se lo come, le sienta bien y tira para adelante toda la vida. Y hay quien se lo come, la cosa no sale bien, le sienta fatal. Y al día siguiente, si te has visto, no me acuerdo. Creo que es muy diferente el enamoramiento de esos primeros momentos que compartes con tu pareja, con ese amor profundo, ese amor puro, que ya una vez que lo conoces día tras día te vas enamorando más de él, no solo por sus virtudes, sino también que lo quiere con sus defectos. Es muy poco tiempo. A mí me ha aguantado un poquito más. Y yo diría que algunos amores permanecen toda la vida. Esa frase que dice la gente de, se nos acabó la magia. La magia no se acaba, porque la magia hay que crearla, por eso hay que inventar nuevos truquitos para que 15 meses se conviertan en 15 años y cuando menos se lo espere, el amor sea para siempre. Sea como sea, en lo que todos estamos de acuerdo es que hay que cuidar el amor. ¿Un besillo si podría andar que lo viéramos? Por supuesto. Pues que viva el amor. Es lo más bonito que hay. Que viva, que viva. Por supuesto, viva. Viva el amor.